¿Qué es la Feria del Libro? La historia, se habló de política, se habla de historia política. Sepamos, quienes de repente no están al tanto, que nosotros la Feria del Libro fuerte lo tenemos acá y hacemos la Feria un poco la más grande, pero esto lo replicamos en cada municipio y se da la particularidad de que hay municipios que ni siquiera tienen librería. Y lo que nos ha pasado, y lo he dicho y lo repito, es que nos ha sorprendido gratamente el impacto que tiene y cómo la gente se prende con esto. El libro sigue siendo un gancho interesantísimo, más allá de todo, no sé, se discutirá el tema de redes, lo que quieras, o la tecnología, pero la gente va y bicha libro, ver los gurises chicos yendo a los puestos o a la librería que tienen los materiales para los menores, para los niños, para los chicos, es divino. Y los padres ahí, y toda una novedad donde se instale la Feria, no importa el tamaño que ya tenga. Así que, de nuevo, nos reafirmamos que es una linda opción y que es acertado esto. Hoy, concretamente, vamos a hablar de algo que sentimos mucho, que es muy nuestro para quienes somos militantes o quienes somos de nuestro frente amplio, en fuerza política. Tuve la suerte de ir a la presentación en la Católica, creo que fue, donde ahí escuché, por ejemplo, que este libro fue presentado primero en idioma inglés y en Gran Bretaña y que en Estados Unidos, y digo, pucha, que pensamos que no se sabe nada de Uruguay. Se ve que la academia en el mundo está analizando alguna cosa y que analice el fenómeno de la militancia política. A mí me llena de orgullo. El título podría no llevar tilde y ser una frase bastante más larga. Como sobrevive la militancia política, nos ponemos a conversar de estas cosas. Y lo otro que a uno se le ocurre es encontrar esas explicaciones que están adentro, de verdad. Y algo que yo intuía o que reconozco es que hay una clave ahí que tiene que ver con la estructura que se dio aquel Frente Amplio en el 71, donde se decidió que hubiera unos, yo les llamo los nuditos de la red, que son los comités de base o los lugares donde la base se junta y discute y decide y que tiene potestad y que tiene roles bien marcados en la fuerza. Eso explica cosas interesantísimas, tales como una fuerza política, que es una coalición de izquierda, logra, después de una derrota electoral, mantenerse en ese número nada despreciable de ese 40%, que sin duda es un componente más de esa rareza en lo que es la izquierda latinoamericana o mundial incluso. Uruguay tiene una particularidad que es un sistema de partidos bastante potente, los partidos sobreviven, han sobrevivido a fenómenos increíbles, mientras que en América Latina se caían, los viejos partidos del siglo XIX uruguayos se sostenían, aquellos del vino nuevo, nodre viejo, mejor lo tienes que decir eso, pero sé que alguna vez lo leí, y que hoy con los nuevos fenómenos de la historia y en un mundo occidental que hace que, por ejemplo, los partidos franceses ya se han desaparecido, o el fenómeno chileno, los partidos fuertes chilenos dieron paso a otra realidad, en un lugar, salvo alguna excepción, la novedad no es tal, o no es tanta. Este libro, después que fui a la presentación y que pude leer varios capítulos, me afirma o me confirma algunas claves que alguien o alguien es, en aquella época se dieron cuenta que era necesario instrumentar. Y está bueno cada tanto repasar aquellos orígenes. El otro día hablando con Turbo, creo que fue Miguel Aguirre que dice por ahí que el primer comité, antes incluso del Frente Amplio, estuvo en la localidad de La Paz. Y ahí como canarios se nos hincha el pecho de poder decir, Canelones no solo tuvo aquel festival de música que se conmemora 40 años en estos días, sino que también tuvo aquella primer semillita de esta fuerza política que después se transformó en una realidad contundente. Un gusto de verdad que estén acá, Álvaro, venimos conversando hace tiempo de la realidad internacional y cómo Uruguay tiene algunas claves, nos falta leer mucho más. Pero bueno, queremos aportar un poco más en la discusión a esto de entendernos a nosotros mismos. Y por otro lado también la idea que compren el libro. Así que a mí me lo regalaron, ¿sabes? Cuando entré a la presentación vi que yo no lo tenía y vino alguien, me lo compran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me lo regalaron y ahí lo tengo. Cómprenlo, vale la pena y por supuesto léanlo y préstenlo también que se puede hacer. Muchísimas gracias por todo el aguante de todos estos días. Gracias a los trabajadores y trabajadoras en la iglesia. Gracias. 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 Gracias.